Hola, ¿cómo estás? Aquí tu servidor, José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, Head Coach de la Comunidad Hidra Flexible. Te voy a enseñar a usar el grupo de WhatsApp que tenemos para todos los miembros de la comunidad. Es bien importante que veas este video, ¿por qué? Porque constantemente me dicen que cómo pueden ver la contestación de un comentario de alguno de los coaches, ¿va? Voy a abrir aquí mi WhatsApp y voy a abrir el grupo de la Comunidad de Dieta Flexible, ¿sale? Lo abro ahí. Si te fijas, aquí en esta parte, ahí hay un arroba con un número uno. Quiere decir que alguno de ustedes o alguno de los coaches me etiquetó. Si pones arroba y el nombre de la persona que quieres que vea tu comentario, esta es la forma. Esa es la forma, ¿sale? Puedes verlo aquí. ¿Sale? Ya, si me registraste como Pepe Les Pérez, como José Luis Pérez, como coach, como me tengas registrado, arroba Pepe Les o arroba tal. Y de esta manera me estás etiquetando dentro del grupo. Cuando yo entre, seguro voy a ver tu comentario, ¿sale? Cuando tú entres, ¿sale? A ver si te revisaron tu desayuno, tu comida o algo. Ahí es donde vas a ver el comentario, ¿sale? En esa parte, precisamente. No es que me digas, oye, es que fíjate que mandé mi desayuno y pues de aquí a que reviso 190 mensajes, 250 mensajes que hay en el grupo. Tú no eres coach. ¿Quién te pidió que revises todo? No tienes que revisarlos. Evidentemente, si quieres estar al pendiente del grupo, pues está padrísimo. Para eso es, para eso es, para que te sirva de manera de que puedas verlo de todos. Pero si no, vete a tu arroba y te va a aparecer la revisión de Jordan, de Valeria, de David o incluso mía. Y así de sencillo, no tienes que ver. Había 600 mensajes en el grupo, ¿no? Pues a ti que nomás te importe tu arroba, la revisión de tus platillos y con eso ya puedes estar pendiente de lo que el coach te estuvo revisando o te puso de comentarios, ¿sale? Ahí te voy a demostrar. Si yo le doy clic en el arroba, me va directamente al comentario que a mí me etiquetaron o que a mí me respondieron. Así de sencillo, ¿va? Y listo. Ahora, esto es para que lo sepas usar y sin ningún problema, ¿va? Te quiero comentar que hay horarios, obviamente, de revisión. Aquí están los horarios de revisión del grupo. Si te fijas, horarios de 10 a 11, los desayunos, comidas de 5 a 6, cenas de 9 a 10, 30. No es que tú tengas que desayunar y comer y cenar a esa hora. O sea, es la hora en la que el coach, ¿sale?, entra a la revisión aproximada de todos los desayunos. Ojo, no es que exactamente esa hora entre. Jordan, que ahorita está haciendo el favor de revisar los desayunos, entra a veces desde las 7, a veces desde las 9, a veces a las 8, ¿sale? ¿Yo qué te digo o cuál es mi sugerencia hablando del desayuno? A la hora que desayunes, ponlo antes de esa hora y ya no vuelvas a entrar al grupo, no tienes que estar al pendiente. Entras después de las 11, 11 y media, entras al grupo, checas tu arroba como te enseñé y ves el comentario que te puso Jordan. En la comida exactamente igual, pongo mi comida, después de las 6 entro, veo que me respondió Valeria. Quiero que Valeria se entere de la etiqueto, quiero que Jordan se entere de lo que me pidió, lo etiqueto. Etiquétense siempre de esta manera, tanto los coaches como ustedes, esa es la forma en la que debe de trabajar el grupo. Y no lo estamos haciendo y evidentemente es donde dices, híjole, es que cómo le hago, es que cómo puedo. Así es la forma que se hace, ¿va? Oye, yo por mi región, fíjate bien, yo por mi región, ceno a la 1, a la 1 de la mañana de ustedes, o a las 12 de la noche, está bien. Mándanos tu comida. Así tú comas a las 7, 8 de la noche, el coach, David o Jordan de la noche, de la cena, va a revisar tu comida. O sea, no es que tenga que revisar que sea tu cena, puede revisar tu comida en ese horario, ese es el tema. Sale que te revise y en ese momento pregúntale, oye, a ver, mando un pantallazo de lo que pienso cenar, mando mis nutrientes. Coach, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esto? Lo puedo cenar, pero etiquétalo porque si no el coach no sabe qué le estás pidiendo. Incluso te va a decir, oye, subiste una captura, pero ¿dónde está el plato? Hay chistes que le pongas, coach, arroba Jordan, o arroba David, o arroba Valeria, ¿cómo ves? ¿Ceno esto con estos nutrientes? ¿O qué me sugiere cenar? No es que cenes en ese momento, insisto. No, pues que quiero cenar esto, esto, esto. Súbele, bájale aquí. ¿Lo armaste? ¿Ya? Para nosotros ya está revisado. Así cenes a las 2, 3 de la mañana de nosotros, no hay problema. Tú ya sabes que vas a cenar. ¿Sale? Dicho esto, aquí están los horarios. Espero este video te sirva y sigo a tus órdenes. ¿Va?